Betulia, 306.202.758 pesos. Girón recibió 263.765.088 pesos. Zapatoca, 65.323.004 pesos. San Vicente de Chucurí, 18.008.234 pesos. Los Santos, 16.294.659 pesos. Lebrija recibió 1.544.100 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas, 631.110.479 pesos. Corpo Boyacá recibió 483.466.807 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 110.409.497 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta Bucaramanga, CDMB, 30.404.980 pesos. En total, para el mes de diciembre de 2018, la central giró la suma de 2.510.777.252 pesos a los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. La suma total girada por Isaquén durante el año 2018 es de 24.665.925.005 pesos por concepto de transferencias. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el sanamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.